Hola, bienvenidos nuevamente a este video podcast de Razón Pública, como siempre ocupándonos de los temas de los que está hablando el país, aunque no necesariamente tengan que ver con la política, con la economía, con la seguridad, también se habla, por ejemplo, del fútbol femenino y eso es de lo que nos ocuparemos hoy. Voy a saludar a nuestros invitados, Claudia Martínez es trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander, magíster en ciencias del movimiento humano de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, es docente de la Corporación Universitaria del Caribe e investigadora en temas de fútbol, mujeres y género. Bienvenida, Claudia. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, y Jorge Ruiz es sociólogo de la Universidad Nacional, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana y doctor en investigación en ciencias sociales de Flaxo. Es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y miembro del grupo de investigación Olimpia 5.0. Bienvenido, Jorge. Hola, Darío, muchas gracias por la invitación y un saludo también para Claudia. En 2015, precisamente, y en razón pública, Jorge Ruiz escribió un artículo llamado ¿Se puede consolidar el fútbol femenino en Colombia? Se formulaba ese interrogante. Han pasado ocho años desde que se lo formuló y nos preguntamos con este presente, con lo que viene, ¿Hubo ese futuro? ¿Habrá ese futuro? Si bien la pregunta la formuló Jorge, pero vamos a empezar con Claudia. ¿En estos años sí ha habido realmente un desarrollo importante? Bueno, realmente en los últimos siete años el fútbol femenino ha tenido el avance más significativo de su historia. Tened en cuenta que sí tiene una historia, una historia que aunque no la conozcamos existe. Entonces, los cambios han sido realmente significativos principalmente porque en el fútbol de mujeres apareció la figura de la negra femenina. Y esto pues permitió que surgieran de forma colateral otro tipo de avance. Yo, por ejemplo, en el año 2015 también escribí un artículo sobre las representaciones sociales de la selección Colombia en la Copa América. Y la mayoría de esas representaciones sociales en este momento podemos decir que ya son historias, que han cambiado. Por ejemplo, ¿qué resultados aparecieron ahí? Lo primero era que no se visibilizaba el fútbol de mujeres. En esa Copa América no había un cubrimiento. Las personas, por ejemplo, no sabían los nombres de las jugadoras precisamente por esa poca visibilidad. Y si vemos ahorita todos los medios que estuvieron en el mundial, que incluso hasta sus familias eran entrevistadas, pues tenemos un gran avance con relación a eso. El hecho de que las las jugadoras ya no sean anónimas, que hayan salido del anonimato, que se hayan convertido en celebridades, que sean referencias para las futuras generaciones de niñas a las que les puede llegar a gustar el fútbol como una práctica, como una profesión. Entonces los avances han sido realmente significativos, pero principalmente el motor que impulsó este avance fue la creación de la liga profesional, si podemos llamarla de esa manera. Gracias, Claudia. Jorge, ¿para usted hubo entonces ese futuro que se preguntaba en 2015? Darío, si miramos al 2015, si mal no estoy, en términos de resultados deportivos, que habría que mirarlo de dos maneras, tú lo comentas, Claudia, también desde los cambios culturales que se han generado de ese tiempo para acá, pero también los resultados deportivos. En ese momento, en el Mundial de Canadá, la selección tuvo, pasó a octavos de final, y en este pasaron a cuartos, lo que implica que hay, digamos, unos resultados pues mejores, ¿no? En ese artículo que Darío usted comentaba, yo colocaba cuatro condiciones para decirlo, lo colocaba como argumento. El primero eran las condiciones laborales, el mejoramiento de las condiciones laborales, el segundo era la existencia de la liga profesional, que lo acaba de comentar Claudia, el tercero era algo que está relacionado con la escasez de tiempo, digamos, la intervención en las brechas de las cargas de trabajo, no remunerado, y el quinto era el reconocimiento simbólico. Entonces, de esos cuatro, podemos ver que hay unos avances, algunos avances, por lo menos en dos, ¿no es cierto? En la liga profesional, que ha habido un avance, por supuesto, y en el reconocimiento simbólico, que era lo que comentaba Claudia también, ese marketing, esa mayor visibilización de las jugadoras, ese reconocimiento que está dado también por sus buenas participaciones, y de esas dos habría algunos elementos, pero otros dos quedan, digamos, en veremos, que son las condiciones laborales, el tema de salarios, contratos, digamos, más regulares, seguridad social, y el tema de la intervención en las cargas, en las cargas de trabajo no remunerado. Y habría una quinta, que es la participación en espacios directivos, que ahí también hay unas deudas grandísimas. Bueno, pues de esta carrera de obstáculos que creo que como pocos deportistas han tenido que soportar, soportar, identifican la inequidad, el acoso, la discriminación de todo tipo, todo lo que a las mujeres les ha tocado sortear como obstáculos, Claudia, ¿hay algunos que todavía son muy difíciles de sortear? Bueno, realmente sí. Los mayores obstáculos que tiene el deporte en general, cuando se trata de las mujeres quienes lo practican, están más que todo arraigados en la cultura, en las creencias, ¿sí? Porque, aunque esta selección despertó de alguna manera la identidad patria, ¿cierto? Con la patria, todavía hay muchos prejuicios con relación a si las mujeres deberían o no deberían jugar fútbol. Aunque generaron un cambio, los mayores obstáculos son culturales, ¿sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la cuestión de la orientación sexual que muchas veces se enfatiza en las jugadoras, ¿sí? La cuestión de la feminidad, ¿sí? Visto como esa feminidad única y teniendo en cuenta un estereotipo de comportamiento. Entonces, los principales desafíos los enfrentan las jugadoras incluso más fuera del campo que dentro de la misma cancha, porque ya demostramos que podemos pararnos en una cancha con una potencia mundial como iguales, ¿cierto? Entonces, más que todo, tiene que ver con eso. A mí me gusta mucho leer comentarios cuando aparece una publicación del campo en femenino y muchas veces es impresionante la cantidad de prejuicios que se pueden identificar. Ese es el mayor obstáculo, que las mujeres puedan legitimarse dentro de un espacio que socialmente e históricamente se ha considerado masculino, ¿sí? Que refuerce incluso esa masculinidad, teniendo en cuenta la forma como se ha construido socialmente. ¿Qué otros obstáculos identifica Jorge en esta difícil carrera que han tenido que soportar las futbolistas colombianas? Sí, Darío. Yo creo que sumado un poco a los obstáculos culturales, yo quisiera dar dos datos de un estudio que hizo la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, dice, por ejemplo, que el 40% de las futbolistas podrían abandonar su profesión, por ejemplo, al quedar en embarazo. Digamos, ahí hay una situación que está relacionada con todas estas cargas culturales de lo que es la feminidad y también, digamos, de la regularización de los contratos. Y por el otro lado, respecto a los salarios, la misma investigación plantea que el 85% de las futbolistas podrían abandonar su práctica antes de los 25 años, su profesión antes de los 25 años. Entonces, esto me hizo pensar que hay, digamos, una situación que puede llevar también a que el fútbol de mujeres se estanque en algún momento, porque podemos pensar que, claro, en este momento tenemos una gran selección. Puede ser eso que desde el deporte se llama una generación espontánea, aunque no es tan espontánea porque llevan unos 10 o 15 años con buenos resultados, con una sucesión por lo menos de dos generaciones. Pero sí uno puede pensar, por ejemplo, en esos obstáculos también de tipo cultural que podrían llevar a niñas a abandonar la práctica del fútbol a una edad temprana, sin que necesariamente lleguen a ser profesionales o lleguen a, digamos, a tener un alto rendimiento, pero sí desde el punto de vista del derecho a poder practicar un deporte como el fútbol. Entonces, eso tiene que ver con los estereotipos, con los prejuicios, con las cargas del trabajo, por ejemplo, con la distribución del tiempo. El DANE viene realizando hace, lleva unas tres encuestas en los últimos 10 años sobre el uso del tiempo. Y en esas encuestas siempre aparece que las mujeres tienen, por supuesto, menos disponibilidad de tiempo libre para realizar una cantidad de actividades dentro de esas del deporte y dentro de esas del fútbol. Ese es un obstáculo que puede conducir a que las niñas no practiquen deporte sumado a los estereotipos culturales y a la exclusión cultural que plantean las cuestiones del ser, del ser mujer, digamos, desde el punto de vista de lo deseable. Vamos a hablar de cambios y de tres tipos de cambios por separado. Los cambios que se han operado dentro de las propias jugadoras. Los cambios dentro de la estructura administrativa, digamos, de ese mundo del fútbol, directivas, prensa, el marketing y los cambios en el público. Vamos a mirar el cambio en las jugadoras, Claudia. ¿Qué ha visto usted en este tiempo y desde que viene estudiando particularmente esta disciplina? Bueno, los cambios que se han dado de las jugadoras. Como te decía al principio, el hecho de que las jugadoras tuvieran la oportunidad de participar en una liga profesional les permitió el reconocimiento, que era algo que antes no tenían. El ser consideradas como celebridades. Catalina Usmi y Linda Caicedo. Eso era algo que, aunque Llorel y Rincón, de alguna manera lo manejaba, pero no como una celebridad como un alba. El reconocimiento que tiene que ver con esas cuestiones simbólicas que ha comentado Jorge ha sido uno de los principales cambios. ¿Qué más? El aumento de oportunidades, por ejemplo, para que las jugadoras vivan del deporte como una práctica profesional. Porque aunque la liga todavía tiene demasiadas falencias por una poca consolidación, en los últimos años, la mayoría de las titulares que teníamos en los partidos están por fuera. Entonces, Colombia ya se ve como un país que exporta un capital deportivo muy importante en las mujeres. Antes, una que otra tenía esa posibilidad. Ahorita aumenta esa posibilidad. Ya pueden vivir del fútbol. Incluso aquí en Colombia hay algunas jugadoras, obviamente, que con mayor prestigio, que ya viven del fútbol. Y no solamente como jugadoras. Ahora, ¿qué puede decir que los entrenadores viven del fútbol femenino? ¿Cierto? ¿Qué más? Las jugadoras, además del prestigio y reconocimiento, el ser tomadas como un referente, como te decía al principio. Antes, una mujer que jugaba bien se comparaba con un hombre, con un jugador hombre, la Messi, la Jepes, la Jamesina. Esas eran las representaciones. Ahora, incluso ellas son el referente para otras generaciones, como te decía. Y bueno, te voy a hablar de algo que hace falta y que es importante para que no pase lo que Jorge dijo, que se podía estancar. O sea, las conquistas de las mujeres tienden a retroceder. ¿Pero por qué? Si las mujeres no están ahí, de alguna manera, instigando, movilizándose. Las jugadoras todavía, en esa cuestión de exigir, de ser un poco más políticas, más críticas respecto a su posición como mujeres en el fútbol, creo que en ese aspecto deberían cambiar precisamente para asegurar las garantías que ellas necesitan en la práctica. Bien, y hablando de lo que cambia desde ellas mismas, no de cómo las perciben, no de cómo las ven, ni de las que representan, sino desde ellas mismas, Jorge. Por ejemplo, incluyendo, y como lo comentábamos en nuestra conversación previa, el aspecto técnico. ¿Se ven de pronto ahora jugadoras más maduras, se ven jugadoras más conscientes, más reflexivas sobre su mismo oficio? ¿Se ven más técnicas también? Darío, yo creo que sí, digamos, aquí hay una percepción, digamos, muy subjetiva, muy individual, pero yo creo que sí, comparado a lo que yo recuerdo de las elecciones de comienzos del 2000, pues uno nota si un cambio, lo táctico, lo técnico, cambios, digamos, que están relacionados también, digamos, esa manera de, llamémoslo así, de jugar mejor, más técnicamente, tiene una relación directa con los reconocimientos simbólicos y también con la aceptación del público y esas representaciones de las que comentaba, de las que nos está hablando Claudia. Y también creo que tiene un efecto, digamos, de ida y vuelta, con relación a cómo se siente cada jugadora respecto a su cuerpo, respecto a su ser mujer, respecto a su lugar en el deporte, respecto a su lugar en el fútbol, respecto a su lugar en la nación colombiana. Entonces, uno, por supuesto, las ve hablando, digamos, más claramente que hace varios años, las ve haciendo demandas, lo decías tú, Claudia, más críticas, las ve uno haciendo demandas a pesar de los vetos que todos conocemos, que se dice que hay. Las ve uno con una de las más empoderadas, digamos, en ese lenguaje, lo que tiene relación, por supuesto, con su mayor fogueo, porque hay jugadoras, pues, que salen del país ya, ¿no es cierto?, la liga, pues, es un factor fundamental que tiene que ver con las políticas de la Conebol y de la FIFA, eso sumado, pues, a, digamos, a políticas internacionales para desminuir las brechas de género. Y entonces uno ve este tipo de cambios. Y yo creo que hay una situación que quisiera comentar respecto a estos cambios en cada jugadora. Y es que, por ejemplo, de las ocho, de las ocho selecciones que estuvieron en los cuartos del final, siete de esas selecciones estaban dentro de los primeros 25 lugares con menor desigualdad en el índice, con menor, con menor desigualdad de género según el índice planteado por las Naciones Unidas. Colombia está en el lugar 101, es decir, es la única nación que estaba a una gran distancia de esos otros siete países. Y eso creo que es algo importante, porque esas son mujeres en la selección que han logrado transformar su propia práctica a partir de sus propias luchas y de una organización que, lo decía tú, Claudia, es histórica, que viene por lo menos desde antes del 2000, ¿no es cierto?, que es lo que no se cuenta y que es importante también tenerlo en cuenta acá. Y ahora hablemos de los cambios en el medio, es decir, en la organización futbolística, en directivos, en prensa, en patrocinadores, porque el fútbol femenino también se ha convertido en un nuevo frente de negocio. De hecho, ¿cuánto gana la Federación de Fútbol por haber estado en estos tres últimos mundiales? Aquí se habló de pronto mucho de cuánto ganaba cada jugadora, pero no tanto de cuánto gana la Federación de Fútbol por estar en esos tres mundiales, lo que representa para las marcas, para los auspiciantes. Así que el tema negocio también ha cambiado en el medio con respecto al fútbol femenino, por lo menos eso es lo que me gustaría compartir con ustedes, Claudia. Bueno, precisamente uno de los argumentos por los cuales el fútbol de mujeres no se apoyaba era porque se decía que no era un buen negocio. Ustedes saben que el fútbol espectáculo es totalmente diferente al fútbol amateur, al fútbol recreativo, ¿cierto? El fútbol profesional obligatoriamente debe ser un negocio. Y bueno, en ese negocio viene un aliado fundamental, son los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando inició la liga, la primera final, que fue Santa Fe Huila, el estadio, el Campín, se ocupó con más de 33.000 personas. Entonces, primer mito derribado, que a las personas no les gustaba el fútbol, lo que practicaban las mujeres, ¿cierto? Ahí comenzaron a darse cuenta, tanto los dirigentes como la sociedad colombiana, que las mujeres pueden ofrecer un buen espectáculo, ¿sí? Bueno, las declaraciones de Camargo, que eso no era rentable, etc. Sin embargo, a pesar de que el fútbol femenino ha demostrado que puede despertar pasión, que puede despertar identidad, que atrae al público, las resistencias de los dirigentes siguen intactas. O sea, es impresionante ver cómo los dirigentes no se interesan lo suficiente por el fútbol que practican las mujeres. Siempre hay un pero, ¿sí? Siempre hay una excusa. Entonces, mientras, como el fútbol es un negocio, es una empresa más, ¿sí? Mientras no haya la voluntad, no exista la voluntad de esos empresarios en sacar adelante ese producto, pues entonces no va a salir adelante, ¿sí? Pero lastimosamente depende el fútbol de mujeres de la dirigencia, de los clubes que ya existen, y mientras ellos no tengan voluntad, pues las cosas no van a cambiar. Que haya, que exista un cambio en la dirigencia, yo no lo he percibido. Ellos simplemente cuando el equipo, la selección está jugando bien, pues aparecen con el discurso, ¿cierto? Incluso el año pasado Jesús dijo que el fútbol de mujeres no era un fútbol profesional, y esas no profesionales quedaron entre los primeros ocho lugares del mundo. Entonces, imagínense dónde fuera profesional. Entonces, en la dirigencia todavía yo veo que es necesario muchísimos cambios, incluso los fundamentales, para que el fútbol profesional pueda surgir y crecer mucho más. Y ese factor de cambio, ¿cómo lo ve Jorge? Sí, yo creo que los cambios se han dado a pesar del anquilosamiento de muchas instituciones. Es decir, es más por una suerte de cadenas de lucha de muchas mujeres que se han producido este tipo de cambios. Y claro, el mercado está respondiendo, digamos, a esta nueva práctica. Digamos, cinco millones de personas vieron la final del Mundial. No sé, hubo 70 mil espectadores en la final también, y los partidos de la liga, pues son partidos muy concurridos, lo que indica que este asunto de negocios se está moviendo. Pero aquí el problema es cómo se distribuye el negocio también, cómo se distribuyen las rentas del negocio. Y, por supuesto, todo un negocio hay que invertirle dinero, y claramente en la federación no se invierte para que este negocio se desarrolle. Entonces, creo que se han dado cambios en otros espacios, en otros ámbitos, menos en el ámbito institucional de la federación, del ámbito institucional del fútbol. Cambios que uno nota, digamos, puede ser también, digamos, por supuesto, en la transmisión ha habido una mayor visibilidad. Yo no supe, bueno, aquí en Colombia no pasó el asunto que pasó con España, Alemania, creo, y Francia, si no estoy mal, que estuvo en riesgo la transmisión del Mundial en esos países porque estaban ofreciendo a esos países un valor muy bajito por los derechos televisivos. Y eso estuvo en riesgo. Aquí, por lo menos, hasta donde yo sé, no sé si me equivoco, me corrigen, eso no pasó. Y eso, digamos, da una muestra de que hay un interés también en este asunto, ¿no? Un interés mediado por cualquier tipo de variables, de marketing, de negocio, etcétera, pero sí hay un interés claro en transmitir este Mundial. Y hay un asunto interesante que también se mueve mucho en la opinión pública, en las redes, y es el asunto del lenguaje de los narradores deportivos y de los comentaristas deportivos, ¿no? Que hace unos años era terrible, terrible, hoy no es tan terrible, sigue siendo terrible, pero mi percepción es que ha habido un tanto, digamos, las críticas que se les han hecho en redes a estos personajes los ha llevado a una corrección que se nota en las narraciones, es decir, todavía cometen ciertos gazapos, pero ahí mismo se autocorrijen. Yo eso lo noté en la transmisión del Mundial. A veces se excusan, ¿no? Bueno, hay situaciones también complejas, pero creo que ahí hay un avance en este tipo de lenguaje para comentar el fútbol practicado por mujeres. Sí, todos estamos aprendiendo frente a esto. Ahora hablemos del público. ¿Por qué el público las está respaldando más ahora? Es un producto del marketing, es obviamente, seguro que tendrá mucho que ver, los méritos propios y los resultados de estas jugadoras, de estas selecciones, la actividad en la liga y también, por contraste, el desempeño de los hombres en las selecciones. Eso delicado, pero de todas maneras, lo que sí uno le oye decir a la gente común y corriente es que estas chicas sí sudan la camiseta, estas sí la padecen, estas sí son berraquitas, no como la actitud de los hombres, sobre todo de la mayores. Entonces, miremos esa parte del público. ¿A qué se le atribuye ese cambio positivo del público, Claudia? Bueno, sí, aquí hay que rescatar lo siguiente. Hay un autor que se llama Douglas Kellner y él habla de la influencia de los medios de comunicación en la forma como percibimos la realidad. Entonces, hablando de lo último que mencionó Jorge, los medios de comunicación son fundamentales en la forma como las personas construyen imaginarios, colectivos, representaciones sociales, etcétera. El público ha cambiado porque los medios han cambiado. El público ha cambiado porque ahora se visibiliza el público en mujeres, se visibiliza a la selección, se visibiliza a los partidos, pero también por la forma como los medios muestran al equipo de mujeres. Un ejemplo. Anteriormente, los titulares eran cuando el equipo femenino ganaba un partido internacional en una Copa América. Las jugadoras obtuvieron la victoria, las jugadoras ganaron. O sea, era un asunto de ellas. Ahora el discurso de los medios o las narrativas han cambiado. Ellos hablan, somos Colombia, juntos podemos, ganamos. ¿Eso qué significa? Que se construye un discurso de identidad a partir de la selección femenina. Y eso también genera cambios en la forma como las personas las perciben a ellas. Entonces, en ese sentido, el público ha cambiado mucho. Obviamente, con resistencias culturales, como les mencionaba al principio, porque siempre van a existir quienes consideren que el fútbol no es para mujeres. Pero ha aumentado el apoyo. Y ahorita, después de esta representación, de todas las pasiones que se despertaron a partir del gran juego que tuvo la selección, mucho más apoyo. Mucho más apoyo. Entonces, ¿ha habido un cambio? Sí. Gracias a Dios, un cambio significativo. Bueno, y a veces en estos momentos de euforia, o de pronto también con razón, se hacen vaticinios sobre lo que nos viene, con su locuacidad y su expresividad. Por ejemplo, Catalina vos me decía, estamos para ser potencia mundial en fútbol de mujeres. Hablemos un poco, entonces, de ese futuro. ¿Vamos a ser potencia, Jorge? Aunque no sé si usted ya me había hablado sobre el público. No, entonces hablemos del público y la siguiente pregunta va a ser si vamos a ser o no vamos a ser potencia. Y listo, Darío, un poco para complementar lo que tú comentabas, Claudia. Hay otro aspecto, digamos, que creo que se junta con el aspecto de los medios, pero que está en el orden de la cotidianidad, que es, digamos, un poco de mediano plazo. Bueno, a comienzos del 2000, por decirlo de alguna manera, o en el 98, cuando empieza a ser más visible la primera selección y empieza a ser más visible este asunto de fútbol de mujeres, pues igual desde hace varios años ya se jugaba fútbol en los barrios, microfútbol específicamente. Se jugaba fútbol en los colegios, no en todos los colegios, pero en ciertos colegios se practicaba ya fútbol de mujeres, y especialmente en las universidades. Entonces, creo que en esos tres espacios se operaron cambios en la misma cotidianidad. Como tú lo dices, Claudia, también, por supuesto, con muchísimas resistencias, más en los barrios, menos en los colegios y en las universidades. Pero creo que esos tres espacios fueron fundamentales para que hoy, digamos, ese actuar de los medios, esa visibilidad que tiene a través de los medios, digamos, también tenga una recepción, una buena recepción en el público, porque también fueron cambiando las disposiciones de estas personas, de padres, de madres, de familia, que tenían a sus niñas jugando en esos espacios, y que también veían cómo eran excluidas de estas prácticas, pues encontraron los discursos de los medios una recepción favorable, y también estas personas que en la cotidianidad fueron cambiando, encontraron un reconocimiento en un discurso legítimo como es el de los medios, un discurso que tiene creibilidad en unos ámbitos, en otros no, pero en este caso de la selección de mujeres, pues digamos que tiene una cierta legitimidad para las narrativas que se construyen. Y ahora sí, Claudia, ¿vamos a hacer potencia en fútbol de mujeres? Cuando se habla de fútbol es difícil, ¿cierto?, predecir, pero lo que demostramos, Darío, en este mundial es que podemos ir a la par, ¿cierto?, con grandes, con selecciones que ya se consideran potencia, pero necesitamos, obviamente, unos cambios para que Colombia realmente se convierta en potencia, porque ya sabemos que talento tenemos, ¿cierto?, mayor inversión al fútbol de mujeres, inversión de base, por ejemplo, que las niñas desde pequeñitas tengan la posibilidad de formarse en el ámbito deportivo, y en una investigación que dice la mayoría de las jugadoras comenzaron a jugar a partir de los 10 años, los niños inician desde los 4 años, y escuchamos a Messi, por ejemplo, ¿cierto?, entonces el apoyo es fundamental para que realmente podamos llegar a ser una potencia que se puede, sacan ustedes sus conclusiones, claro que podemos hacerlo, ¿cierto?, pero necesitamos el apoyo y la inversión. Apoyo e inversión. Jorge, ¿usted cómo la ve, ya que hizo una proyección, por allá en el 2015 también, como la ve en el 2023? Pues, David, yo creo, yo cuando despeía a los partidos, yo creí que era posible que esta selección llegara a la final, claro, cuando juegan con Inglaterra, hay una, estoy hablando desde la posición del hincha, hay una distancia que se nota en cuanto a lo táctico y en lo técnico todavía, ¿no es cierto?, pero igual cualquier cosa puede pasar y estas jugadoras estaban ganando y fue muy factible que hubieran pasado por lo menos hasta la semifinal y la derecha que uno veía hace 20 años con respecto a estas potencias se redujo de manera significativa, o sea, eso es claro, ¿cierto? Ahora, el problema es cómo va a ser sostenible el asunto del fútbol de mujeres y entonces pasa, yo insisto, empezamos con los obstáculos y vamos a futuro y uno termina viendo los obstáculos también. El tema salarial, o sea, las brechas salariales, no vamos a comparar en el fútbol los salarios de las jugadoras estadounidenses con Messi, etcétera, porque pues igual sus salarios son altísimos, pero comparemoslos con los salarios aquí en el país y la brecha es gigantesca, ¿no? La regularidad de los contratos tiene que mejorarse, ese asunto, tiene que mejorarse el asunto de la seguridad social, el asunto de la liga, pues tiene que profesionalizarse en realidad. Ellas son profesionales porque lo hacen muy bien, pero en realidad la liga no es profesional, no puede ser profesional una liga que se juega 4 o 5 meses al año, eso no puede ser así y el resto del tiempo, ¿qué hacen entonces? Con esos salarios tienen que doblar su tiempo para trabajar en otro asunto y complementar, digamos, las cargas económicas. Si eso no se mejora, pues en realidad vamos a pasar por una generación espontánea y no vamos a tener nada, es lo que yo pienso. Y también el asunto de formación, yo estoy convencido que es necesario que haya algún tipo de pacto entre el Estado, la Federación y los colegios para que se transformen los estereotipos de género en los colegios, ¿no? porque la sostenibilidad del fútbol de mujeres está dada es porque las mujeres no abandonen la práctica en una cierta edad, 13, 14, 15 años, ¿no es cierto? Cuando hay una mayor presión sobre su cuerpo, sobre el portar su cuerpo, sobre su identidad de género o sobre el ser, sobre su ser como mujeres. Pues muy interesante esta mirada al fenómeno del fútbol de mujeres, a lo particular que ha sucedido con estas selecciones, sus 17, las 20, la selección mayores, estos tres mundiales recientes y lo que se vienen, los torneos que se vienen en los que estará también Colombia presente. Muchas gracias a Claudia, a Jorge por sus aportes para este análisis, sus hojas de vida aparecerán aquí al término del programa. Gracias a todos los que nos han escuchado, nos han visto. Recuerden suscribirse a este canal de la zona pública, enviar sus comentarios, decir si les gusta, si no les ha gustado este espacio y recomendarnos también temas. Así que tengan una buena semana. Gracias Claudia, gracias Jorge. Gracias Daniel. Gracias. 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 Gracias.